Osiris es un gato súper feliz, es un gato que le encanta jugar con la gente, socializar, tiene muchísima energía, es un gatito supremamente cariñoso, un gatico 10 en todo sentido. La Fundación Bogotá Adopta es una fundación que nació en Bogotá hace varios años, trabaja siendo protectora de los animales, entonces hacemos gestión de adopción, responsable, ayudamos animales de la calle y estamos especializados en el trabajo con felinos. Bueno, Osiris es un gatito pequeño que nació y estuvo durante su corto tiempo de edad ya en la calle, pues encontró un ángel en su camino, fue rescatado por un animalista. Pues Osiris llegó joven, llegó como a los cuatro meses y llegó solo, sin hermanitos, sin mamá. Eso no es muy común porque los bebés generalmente llegan, llegan varios bebés de la misma familia, entonces pues él es un poco solito porque no hay gatos de su edad para jugar, entonces él está mucho detrás de los gatos adultos, mucho detrás de nosotros. En este momento necesitaría más compañía o tener un niño que viva con él y que todo el día esté jugando con él. Osiris, pues por su paso por la calle y todo el tema, llegó desarrollando un honguito, ya digamos con la fundación se le ha hecho un tratamiento y lo está superando bastante bien. Normalmente como por ahí a las 7, 8 de la mañana toma su desayuno, que es su pate con sus medicinas y sus omega 3 y todo lo que necesita para su tratamiento y se le hace también la curación con agua oxigenada por la mañana. Mientras uno le limpia la habitación, él está en la gatela jugando con los otros gatos o hasta en la casa porque como él corre mucho, él necesita su tiempo. En el día se queda suelto en la gatela con los otros gatos y ahí comparten los espacios y todo eso. Y por la noche otra vez es tiempo de comer, de tener otra vez sus pepitas y por la noche se deja solito en su habitación encerrado con la calefacción ahí, su peluche, su cobija. Lo lindo es que nos demuestra que a pesar de haber pasado todo eso, siempre tiene alegría, amor y una energía super linda para con todas las personas que estamos acá en la fundación y que lo vienen a visitar. Con el tiempo se ha ido relajando, ya tiene mucha confianza con nosotros, ya nos busca mucho para jugar, para ronronear, para... Es un gato que solo espera una familia y ya está listo, más que listo.